Jerry Zucker es un hombre quizás un tanto desconocido para la audiencia habitual, pero es un hombre de importancia dentro de la industria fílmica en el terreno cómico porque él, al lado de su hermano David y Jimmy Ibrahams, concebirían una película que al igual que el género paródico, buscaba burlarse de los estándares y corrientes del cine actual en ese entonces 1980, etapa en donde las películas de desastre eran éxitos de taquilla y sobre todo por parte de Universal que tenía una franquicia bastante mediocre con la saga de Aeropuerto. Burlándose de esta necesidad del estudio de excretar secuela tras secuela, el trío hizo una película llamada Airplane, o mejor conocida en nuestro país como En dónde está el piloto, y fue un éxito masivo. La forma de hacer parodias del grupo desembocó en varias de las películas de comedia más memorables de esa época como Top Secret o The Naked Gun, que también le pusimos y en dónde está el policía. De hecho este elemento es tan simple para reconocer el impacto de la forma de hacer cine de estos. Toda película paródica que surgía en la mente de cualquier persona por acá tenía el título de En dónde, porque así las audiencias pensarían que se trataba de películas de los mismos realizadores. Lo digo por experiencia, porque yo caí en esta trampa al lado de mis padres, que son fanáticos de las películas de Frank Drebin, el policía más estúpido del mundo. Los Zuckers y Abrahams comenzaron a labrar carrera por diferentes caminos conforme pasaron los años, años, pero es por parte de Jerry que se dio el golpe cultural más importante de 1990 en una de esas preguntas más misteriosas de ese año. Más que por qué a Vázquez Arostami no se le dio recocimiento por close-up, o por qué de pronto nos olvidamos de Dick Tracy, o por qué Francis Ford Coppola metió a su hija que no sabía actuar en la secuela más esperada de la historia. No, el misterio más raro es cómo es que Ghost se volvió la película más taquillera de 1990. Esta pregunta siempre ha rondado mi cabeza desde que era un niño y sabía ese dato. Y ayer, que la volví a ver para poder resolver esta duda, creo que ya tengo una respuesta. Y sí, tengo problemas bastante inusuales. Si no me sé el nombre de un queso antes de irme a dormir, pues no puedo dormir en paz. Tengo muchos problemas. Encontré tres elementos que hacen exitosa a Ghost. El primero de ellos es su visión socioeconómica del momento. Ghost surge en un punto en donde la burbuja económica dentro de Estados Unidos comienza a afectar de manera agresiva, sobre todo en Wall Street, que en 1990 es el año que peor habían calificado en ese momento. La película lo que hace es tratar de agarrar esta aura de crecimiento capitalista que ya estábamos arrastrando desde los años 80, con esta época de neón y ferraris, de hombres de negocios, de cuerpos de adonis y trabajos sencillos que manejan cantidades obscenas de dinero. Ghost se produce antes de la ruptura de estos ideales durante los primeros años de la década y está consciente de los problemas que pueden surgir en un futuro, casi como el personaje de Sam que llega a mencionar como su mayor miedo. Así de esta forma, Ghost se presenta como el último bastión de este estilo de vida, que no es frontal. Los personajes no te atacan con estas percepciones y tampoco es crítica de esto, pero de alguna manera, pues tú deseas y deseabas también en ese momento el puesto del hombre de negocios y también de una mujer que hace ollas de barro que les permite tener un departamento de lujo cuando en esta realidad apenas los tienes para un cuarto. Y muy penoso. La segunda es que ya existía un cansancio por el blockbuster que se resintió en ese momento. Tanto 1989 como 1990 está plagado de estrenos importantes entre semanas que además eran experimentos dentro de los estudios que querían sacar franquicias a como fuera lugar. A diferencia de Disney o de Warner Bros. que presentaban películas de acción o para toda la familia, aquí había un proyecto esterilizado por Patrick Swayze y Demi Moore, provenientes del Black Pack de los ochentas, que presentaban una historia de amor con tintes sobrenaturales, no en un sentido espectacular, sino intimista. Y esto último, porque a pesar de su banalidad de lujo o simpleza narrativa, Ghost es una película de romance, que es una de las pocas películas que puedo recordar que naturaliza la atracción y diálogos de sus dos personajes. Personajes que encima ves en el desarrollo de su relación y confirmación de algo más serio para ellos, que te termina devastando por la situación que ocurre. Esto es trazado de manera magistral por Bruce Joel Rubin en su guión, porque justamente cuando Ghost apunta a su grado más bajo y deprimente con un hombre que no puede expresar su pasión por el amor de su vida y que muere al protegerla, de manera atinada gira al lado de la comedia, que además es el terreno por excelencia por parte de Zucker, y si entre Swayze tenía una dinámica muy tierna con Demi Moore con su pelo cortito, ahora con el lado de Whoopi Wolbert obtiene una relación cómica bastante atinada y divertida en donde comienza también a dar despuntos de cómo funciona la vida espectral en este universo, que además sin intención de llegar a hacerlo puede ser algo escabrosa. Por lo menos eso siempre me quedaba claro, Ghost es un filme perfecto para toda la familia, para las familias de ese entonces, ahorita ya no aguantan nada, porque todos se sentaban y tus padres suspiraban de ver la carta de amor imposible, se abrazaban con la infame escena que tiene un chainet melody, la del barro, reían con la desventura de Oda May y su dinero, y también servía para afianzar esos votos matrimoniales con una historia que hablaba del amor más allá del bache legal que todos ellos han tenido, la vida después de la muerte. Aderezado por un hermoso score de Maurice Yarré al final del filme, de los mejores de ese año. Y mientras estos sentimientos pasaban, y tú conectabas con la película, también llegabas a pensar en el horror que era saber que espectros que agarraban a la gente mala se disfrazaban entre las sombras cotidianas, no estabas a gusto en tu cuarto, o de la lacura que podía ser no tener placeres terrenales como tomar refresco o fumar siendo un fantasma quién sabe por cuántos años, o si de cumplir tu venganza podía llevarte a la salvación o vivir para siempre abandonado. Estos son temas bastante serios que la película siempre está dejando de lado. Qué miedo. Ghost le ganó a todas las nociones de taquilla de ese año obteniendo 505.7 millones de dólares y particularmente ganando dos premios de la academia de los cinco que había estado nominado. Particularmente ganaba a los dos más meritorios. Mejor actriz para Whoopi Wolbert y mejor guión original para Rubin, quien demostraba que simpleza no está peleado con calidad. Del score mejor no hablo porque pues el hecho de que Danza con Lobos le ganara a Maurice Yarré, todo me da coraje. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Ya para terminar, Ghost es una película de romance que creo que es de las que mejor aguantan el paso del tiempo. Yo creo que es una película que he visto a lo largo de mi vida con parejas o con personas y siempre se mantiene muy vivas. A diferencia de Diario de una Pasión o de esas cochinadas, Ghost es hermosa. Sí te hace chillar. Quiero un fantasmista por aquí. ¡Nos vemos!